por esta política nefasta del Partido Popular. Yo, como portavoz del Grupo Municipal en Fuente de Ojo Una, pues también me corresponde, sin seguir también, en el tema de lo local. Y ahí, quizás, es donde el Gobierno del Partido Popular nos va a dar una puntilla tremenda. Con la ley de la Administración local, lo único que se busca es la privatización de los servicios de los ayuntamientos menores de 20.000 habitantes. Le van a vaciar de contenido. Se van a mantener los servicios en base a rentabilidades de empresas adjudicatarias privadas que cojan estos servicios, y no en base a necesidades de los ciudadanos. Ahí tenemos que, desde el Partido Socialista, plantear...